Bueno, hoy estamos por Zipacón. Vamos a hacer un recorrido diferente antes de entregar este bonito lugar. Un restaurante. Es bien lindo. Bueno, hoy comenzamos por por carretera. Es nuestro segundo intento de qué? Circular, circular. Vamos a intentar de hacer una circular. Perdón. ¿Zipacón? Atrás. Y carretera en principio. Pero ya ahorita nos metemos allá arriba en la montaña. Ya les cuento. Chao. Cuando hablamos de una circular es una ruta que se comporta en círculo donde digamos de donde arrancamos ahí debemos terminar sin repetir ninguno de los tramos. Aquí nos vamos a encontrar al principio con un camino real en piedra donde siempre a los costados vamos a encontrar casas. Muchos perros entonces debemos ir tranquilos ante esa situación porque como hay muchas casas cerca del camino entonces los perros pues son su alarma de seguridad. Yo no tengo tanto problema con los perros pero Daniel sí. Siempre encontramos hongos o algunas plantas y sobre todo los hongos no los tocamos primero porque no queremos dañarlos y segundo porque no conocemos mucho de la especie. muy bien bien gracias hasta luego que esté muy bien bueno esta es la aplicación que nosotros utilizamos es una aplicación que se llama Wikiloc donde uno puede descargar mapas y diferentes tipos de recorridos que otras personas han marcado en digamos en la misma aplicación y ayuda muchísimo es bastante intuitiva para usarla tiene al principio como 14 días en que uno las puede utilizar y después de eso sí toca cancelar siempre recojan la basura es como un consejo que les doy es muy triste ver tanta naturaleza y un pequeño papel dañando todo entonces a ver si de pronto la gente al no ver nada tirado no lo vuelve a hacer considero que esta ruta es larga más o menos de unos 6 o 7 kilómetros si no estoy mal y pero es tranquila no es tan pesada solamente al finalizar es que hay un desnivel donde pues sí te vas a exigir un poquito nivel de cardio y mi recomendación siempre es llevar unos zapatos adecuados porque aunque no se ve mucho en las imágenes el desnivel sí lastima mucho los tobillos entonces la idea no es salir a lastimarse sino realmente a disfrutar del camino nuestro objetivo era encontrar la carrilera del tren la señora que antes nos habíamos encontrado fue la que nos orientó porque íbamos en un camino errado o no estábamos seguros hacia donde debíamos seguir el mapa ya nos podía dar la información pero ella nos avisó antes de tener que consultar el mapa igual verificamos siempre verificamos con Daniel nos cuestionábamos mucho que al existir tantas carrileras tantos tramos de tren porque no tendríamos nosotros un tren funcionando acá estos chiquitines los estaban vendiendo obviamente no compramos nada y seguimos nuestro camino la naturaleza se come todo toda la carrilera y la deforestación y el abandono hace que la carrilera desaparezca e inclusive más adelante vamos a ver cómo desaparece un poco el bosque porque lo están talando para poner a pastorear vacas no sé cómo sea la forma correcta de decirlo es algo triste acá vemos lo que les acabo de decir es cómo talan y talan y talan y estos bosques y caminos como escondidos y mágicos para mí terminan siendo áridos solamente para que unas vaquitas coman pasto y obviamente entrar en un ciclo ahí de consumo exagerado de carne llegamos a nuestro objetivo principal este túnel más o menos de 1908 me daba mucho miedo entrar el tiempo que me demoré cruzándolo se los dejo a ustedes por si quieren ir bueno ¿cuántas horas hallamos? ¿cuatro? sí cuatro ya casi llegamos entonces nos despedimos y si alcanzamos se alcanzó la batería pues vemos al final la estación donde vamos a llegar y si no no sé toca que vengan ustedes chao ya saben esta vuelta fue en Zipacón espero les guste tienen otras rutas más y nada nos vemos en los próximos videos todavía queda un poquito no se vayan y quédense hasta el final listo llegamos a la estación final donde llegaba hasta acá arriba del tren aquí en Zipacón logramos el círculo Dani sí sí claro llegamos acá barrio de la estación ya este es el pueblo de Zipacón ahí si algo les dejo unas imágenes un abrazo chicos y nada salir a caminar caminar y a conocer acá acá ha llegado el tren llegado llegó el tren no se acabó faltaba esto para llegar al vuelo es la última parte sí es más pesadita a subir a subir ahora sí chao voy a ser la próxima nota personal debo bajar de peso debo ahora sí debo ó no ¡Suscríbete!